Sí, ayer se hizo el concurso del precio para un nuevo acoplado regador de tiro, que eso va a estar afectado principalmente al área del parque vial para hacer las calles, digamos, todo lo que es la maquinaria vial, porque la compactación necesita un riego, entonces nosotros siempre teníamos que desafectar un camión de los que hacían el circuito de riego para trabajar en la parte vial, así que ese acoplado de tiro que va enganchado al tractor grande que tiene la municipalidad va a beneficiar a ese trabajo y también va a ayudar para, digamos, esta época que se aproxima, que es la época de verano y la que tenemos mucha demanda de riego en la ciudad para aplacarla en la polvadera y poder ayudarla a los cuatro camiones que tenemos hoy en día. Bueno, hablando de los cuatro camiones, ¿cuáles serían? Y bueno, ¿cómo desparraman o distribuyen el recorrido? Sí, nosotros hoy en día tenemos cuatro camiones, dos chasis y dos semis que hacen el río, que cada uno, la ciudad está dividida en cuatro y cada uno tiene su área de cobertura, por eso nosotros siempre cuando necesitábamos el riego en las calles que estábamos compactando teníamos que sacar alguno de los camiones de su recorrido para que rieguen la calle, entonces ese acoplado que hemos comprado va a traer la solución para que cada uno se dedique a su sector y en caso de que tengamos una temporada importante de calor y que la polvadera, digamos, sea abundante en la ciudad, ese acoplado va a ayudar a cualquiera de los cuatro regadores para mantener su zona. ¿Cuándo estarían en funciones? Eso el concurso se hizo ayer y nosotros ya hoy le comunicamos a la empresa, es una empresa local, de Augusto Benbauer, de Hijos, es la que salió adjudicada del regador y bueno, ellos tienen algunos días de plazo de entrega, así que yo igual hablé hoy de todas maneras con uno de los propietarios y me dijeron que a la brevedad va a estar el acoplado acá. Bueno, también consultarle, ¿trabajos en calle Independencia puede ser? Sí, en calle Independencia en el día de ayer y hoy estamos poniendo en Independencia entre Santa Fe y Corriente, estamos poniendo un caño de agua para darle el servicio a los vecinos, porque toda esa cuadra estaba conectado al caño de impulsión de la bomba del Pozo 3 que está en Independencia y Formosa, entonces cuando nosotros le damos suministro con la bomba, el vecino de esa cuadra en particular tenía mucha presión y te generaba muchos inconvenientes dentro de las viviendas, así que nosotros hemos tomado la decisión y conjunto con los vecinos de ponerle un caño aparte, digamos, para darle el servicio y que tenga la presión correspondiente que tiene todo el barrio y el caño de impulsión que va del Pozo 3 al tanque de Avenida Independencia trabaje tranquilamente y sin ningún servicio a cuesta. Bueno, justamente en esta temporada estival tratando de prever justamente todo el servicio de agua. Sí, por eso, nosotros, ese pozo, el Pozo 3, venía de allá hace un tiempo sin servicio, se compró la bomba nueva y se bajó hace un par de días la bomba y cuando pusimos en funcionamiento, digamos, floreció de vuelta ese problema que ya han tenido las gestiones anteriores los vecinos, entonces tomamos la decisión de ponerle un caño para el servicio exclusivo de ellos y dejar el caño de impulsión tranquilamente para que abastezca el tanque.